Esto sí es otro nivel, aquí en el AIFA no tienen reconocimiento facial, no tienen reconocimiento dactilar, tienen reconocimiento trasero. Aquí te sientas y te doy tu consulta de saldos, retiro de efectivo, cambio de NIP y activación de tarjetas. Vamos a consultar mi saldo. ¡Ay, lo bueno que no me gasté todo el dinero! Sí, ya, consulte mi saldo. ¡Que vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta es la llegada al AIFA. Vamos a documentar la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles, al AIFA. Así es que vamos a documentar la llegada. Ya bajamos del vuelo y pues otra vez. Es muy amplio y aquí luego están los baños, que ya Maris y Maffer ya fueron al baño y ahora me toca a mí pasar al sanitario. Y es temático de deportes, vamos a echar deporte, un poquito de deporte, venga, ¿cómo no? ¡Ajá, la baraja! ¡Ajá, la baraja! Esto no lo había visto en ningún video. Y este fue el baño temático de deportes. Seguimos documentando nuestra llegada en el AIFA. Aquí te dicen qué banda está tu equipaje. Y vamos a echar la salida. Un módulo como de tensión, como tensión al viajero o algo así. ¿Se bien sabe de qué va ese teléfono? Indíquenlo, por favor. Aquí está, equipaje, conexión y salida. Ahora vamos a buscar el transporte. Como lo vimos en la llegada, cuando llegamos, pues hay opciones. Así es que nos va a tocar confirmarlo o a ver qué aventura nos hacen pasar. Yo espero que ninguna. Y yo espero que podamos hacer uso de los transportes que vimos al momento de nuestra salida. Ahí al menos se ven muchos taxis, pero no es lo que buscamos. Aquí están las salidas. Una pantalla indicando los horarios con las salidas. Está gigante, gigante, gigante. Y ya me ubiqué, miren, ahí es donde, por aquí es donde, cuando te traen un taxi o tu padrino, esa es la bahía donde llegas. Más o menos ya me ubiqué. Ok. Aquí abajo dice equipaje y conexión. Ok. Y aquí están las bandas para recoger el equipaje. Aquí viene la Maris y la Maffer. Somos los únicos caminando por aquí. El vuelo venía vacío prácticamente. Miren aquí, promocionando el Tren Maya. Ahí está la ruta del Tren Maya. Ese es nuestro vuelo, pero nosotros no documentamos. Aquí están los troles que son gratis porque creo que todavía no recuerdo, pero me tocó ver en el aeropuerto de Ciudad de México que los cobraban estos troles. Aquí son gratis. Aquí son gratis. Pongan ahí los comentarios si todavía los siguen cobrando o ya también son gratis, si alguien ha viajado últimamente. Tenemos nuestro trole y ahora vamos a la salida. Así es que vamos ahora a buscar los transportes terrestres. Ahí está la señalización. Vamos a transporte terrestre. Y esta es la salida. Sales, hay taxis, hay renta de auto. Ok, y ahora vamos a buscar transporte terrestre nosotros. Vamos viendo, aquí están los taxis. Taxi, taxi. Veo ahí las tarifas. 800 pesos al aeropuerto. Asado San Miguel. Por si llegaste con hambre, ahí te puedes echar una carnita. De este lado tenemos un Starbucks. Cajero. Información, transparencia, dice ahí. Acá está el HCBC. Renta de autos. No sé qué tanto renta de autos, yo no lo he visto, pero bueno, ahí decía en la letrera. Estos son los vuelos que van llegando. Y aquí están, mira. Aquí están las tarifas. Ok. Aquí están el transporte. Con los horarios. Entonces ya nos vamos a mover hacia donde está el transporte. Terminal de autobuses. Ahí está la salida 5. Ahí derecho. Vamos directamente. Aquí está un modulito de subway. Y vamos a la terminal. La señalización muy clara. Esta es la explanadita, muy bonita. Bien, ya desde que salimos ya nos dieron a Mario, ya le dieron ahí una información de autobuses. Y sí, efectivamente promedio cada hora y media. Nada más hay que ver bien qué destino nos conviene. Porque nosotros vamos hasta la ciudad de Cuernavaca. Entonces, hay varios destinos. Hay a Bellas Artes, hay a Condesa Roma, Central del Norte. Entonces vamos a ver ahorita dónde nos conviene. Tentativamente va a ser el aeropuerto de Ciudad de México, porque ahí salen los autobuses cada media hora para Cuernavaca. El autobús que salió de Cuernavaca de aquí es a las tres y media. Pues obviamente ese ya hace dos horas que se fue. Entonces, ahorita va a tocar ver qué opciones tenemos. Seguimos reportando. Y ya estamos llegando. Me parece que ya estamos llegando. Aquí está la terminal del Suburbano. Y aquí mismo está la terminal de autobuses. Ok. Vamos. Esto me da elevador, ¿no? Sí. Aquí está. El elevador era el de este lado. Ahí está. Terminal de autobuses. Así que lo que tenemos que hacer es tomar el elevador. Están las escaleras, pero con todo el maleterío vamos a tomar el elevador. Ahí vamos. Ah, es de este lado. Pásenle. Y hay que pasar la silla. Ay, perdón. Sí. Ahí está. Y aquí está el tren. Aquí va a estar la estación del Suburbano. Nosotros tenemos que subir en este elevador y ahí llegamos a los autobuses. Esto fue lo que documentamos. Esto fue lo que documentamos cuando salimos. Ok. Y ahora vamos al otro lado. Y se abre de este lado. Y se abre de este lado. Y se abre de este lado. Cuidado, Madre. Y ya. Y ya. Si está un poquito reducido el tamaño. Y ya. 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 Puede ser que nos tocaba ir. Pero ya se fue. Entonces. Parece ser que va a ser la opción. Vamos a investigar y les continúo el recorrido. Pues ahora sí. Ya. Fue en Nadeo. La opción. Si habiéramos llegado media hora antes. Este. Nos habiéramos podido ir. Se acaba de ir uno hace 20 minutos. Media hora. Entonces nos va a tocar esperar más o menos como una hora. Y casi hora y media. Un poquito menos de hora y media. Y este. Pues aquí hay una salita. Y unas mesitas. Donde vamos a poder estar esperando. Ahí están ya los autobuses. Las camionetitas. Que nos van a llevar al Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Ya que nosotros salir hasta Cuernavaca. Es la mejor opción. Había salidas a Bellas Artes. A La Roma. A Condesa. Más o menos dos sonarios similares. Entonces sí. Sí. Está confirmado que sí. Sí hay varias opciones. Entonces. Pues ya ahorita nos toca esperar. Para tomar nuestro autobús a Cuernavaca. Ya. Ya comprobamos nuestros boletos. Ahorita Marín les va a dar el cierre. Y aquí está. El trole. Si nos. Desde que nos bajamos. Casi casi. Bueno. Desde donde el área de maletas hasta acá. Pudimos usar el trole. Y la verdad. Está muy. Muy cómodo. Muy práctico. Y ahora sí. Marín les va a dar el cierre. Y las conclusiones. Bueno. Y les queremos dar nuestras conclusiones. De la IFA. Los pros y los contras. Los pros. Es que pueden conseguir. A un precio más económico. Los vuelos. Para diferentes destinos. Y. Con el otro pro. Creo que ese es el mejor. Ay. Que está más tranquilo. ¿No? O sea. Luego nos ha tocado. Que en el aeropuerto. De la Ciudad de México. Tarda mucho. En despegar. Tarda mucho. En aterrizar. Porque no hay espacio. No hay lugar. Este. Y te quedas. Este. Ahí en el avión. ¿No? Sin poder bajarte. Entonces aquí. Aunque de salida. Sí nos tocó. Este. Un imprevisto. Los paracaidistas. Al final. Sí pudimos salir. Pero bueno. Serían esos los pros. Que está más tranquilo. Este. Se siente menos el estrés. Porque está. Pues muy. Muy vacío. Sí tiene vuelos. Pero son muy poquitos. Los. Este. Pros. Pues las instalaciones. Que no se están cayendo a pedazos. Como las del aeropuerto. De la Ciudad de México. Y bueno. Los contras. El mayor contra que tiene. Es la distancia. O sea. Creo que eso es lo peor. Y que hay muy pocas salidas. Y llegadas. De transporte público. Creo que mejorando eso. Podría ser una muy buena opción. Para volar. Mucho más. Pues sí. Fue muy ágil la salida. Lo que sí también como contra. Perdón. Se los estoy dando revueltos. Pero no estoy diciendo cómo me vienen. Otro contra. Es. Que. La. Como el. No señalización. Sino el flujo. Por donde caminas. Aquí. Por ejemplo. Para venir a la. De donde salen los autobuses. Está medio raro. Bajas unas escaleras. Y luego subes. Si no. Tomas un elevador. Donde caben dos personas. Pero qué va a pasar cuando. Haya más gente. Lo padre. Es que ya están haciendo. Pues ya está terminada la estación para el suburbano. Pero. Sí. Sí. Creo que. Cuando haya más gente. Por ejemplo. Esta subidita y bajada. Con maletas. Con niños. Con todo. Va a ser. Complicado. Pero bueno. Y. También como que está diseñado para que. Nunca llueva aquí. Este. O pasas por el aire libre. Entonces. Bueno. A lo mejor. Si no llueve por acá. Los que. Viven cerca. Pues. Díganos. Cuáles son sus impresiones. Si ha traído. Pues. Algún desarrollo económico. A sus localidades. O. Lo siguen viendo. Pues igual. No. Como. Como siempre. No olviden. Dejarnos sus comentarios. Eh. Darnos un like. Si les gustó este video. Y bueno. Seguiremos. Haciendo más videos de. Aeropuertos. Adiós. Bye. Esto sí es otro nivel. Aquí en el AIFA. No tienen reconocimiento facial. No tienen reconocimiento dactilar. Tienen reconocimiento. Trasero. Aquí te sientas. Y te doy tu consulta de saldos. Retiro de efectivo. Cambio de NIP. Aquí activación de tarjetas. Vamos a consultar mi saldo. Ay. Híjoles. Ay. Lo bueno que no me gasté todo el dinero. Sí ya. Consulté mi saldo. Que vale. Aquí en el AIFA. Gracias. Hi. Adiós. Mi saldo.